Cosas más raras encontradas dentro de personas Parte 2 Anil Varela, un niño indio de 12 años Estuvo toda la tarde jugando con sus amigos en un río Todo parecía estar normal Hasta que llegó a casa y empezó a sentir un dolor en el pecho Cuando fue al médico y le hicieron las pruebas Encontraron esto El niño tenía un pez vivo atascado en el pulmón Sweetikumari, una joven de 17 años Se presentó en el hospital por dolores de estómago En un principio los médicos pensaron que podría ser un tumor Pero en realidad la chica tenía en su estómago Una bola de pelos que pesaba más de 7 kilos Tanta o tuyo, un hombre con suerte Un día arreglando un mueble se le cayó la pistola de clavo sobre su cabeza El hombre creía que no le había pasado nada Pero al día siguiente fue al médico y descubrieron un clavo en su cerebro Al hombre no le pasó nada